Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar el tema de si la creatina causa pérdida de pelo o no. En 2009 se publicó un randomized control trial o un estudio aleatorio controlado donde se analizaron a 20 sujetos, 20 jugadores de rugby a los que se les administró a 10 de ellos creatina y a 10 de ellos placebo. En teoría la creatina que usaron no estaba adulterada con ningún otro tipo de elemento, véase algún tipo de esteroide o excitante, etc. Lo que este estudio concluyó era que la creatina incrementa los niveles de DHT o de hidrotestosterona. ¿Y qué significa esto? Pues que en teoría esto puede hacer que la gente que tenga pelos en la cabeza que son sensibles a la DHT, esto les puede afectar porque al incrementar la cantidad de DHT en el cuerpo esto puede acelerar la pérdida de cabello. La realidad es que la creatina es uno de los pocos suplementos que realmente funcionan, que hay un montón de estudios que demuestran que funciona, que incrementa la fuerza y ayuda a los sujetos que están en el gimnasio a hacer más repeticiones. Es uno de los pocos suplementos que realmente se pueden recomendar. Y si fuera el caso que incrementa o acelera la pérdida de cabello, pues sería evidentemente un efecto secundario bastante importante y que seguramente la mayor parte de la gente que toma creatina necesita saber si realmente tiene posibilidades de perder o no el pelo. Pues bien, una de las cosas que debemos de saber es cómo funciona la pérdida de pelo. Para ello, nuestro cuerpo produce testosterona. Y esta testosterona se transforma en DHT a través de una enzima denominada 5-alfa reductasa. En todos los hombres sucede esta transformación de testosterona a DHT. No obstante, la diferencia porque hay gente que se queda calva, gente que pierde pelo y gente que no, se debe a que los folículos de la gente pueden ser más o menos sensibles a la DHT. Por tanto, si mis folículos no son sensibles a la DHT, por mucho que yo tenga una producción de DHT muy grande, no voy a perder pelo. Pero si sí que tengo folículos sensibles a la DHT, voy a perder pelo. Y cuanta más DHT produzca, más pelo voy a perder. Por tanto, como veis, el tema de la pérdida de pelo es sobre todo un factor genético que está en los genes de los hombres. Por otro lado, en las mujeres esto, el sistema por el que, o el motivo por el que las mujeres pierden pelo, no es tan claro. Sí que se entiende que seguramente la DHT puede ser un factor en la pérdida de pelo de las mujeres, pero como digo, hay otros factores que todavía no son claros y que de momento no entendemos. Otros factores, como los niveles de estrógenos, pueden ser causantes de la pérdida de pelo en mujeres. Pero como digo, de momento la evidencia no es clara. Pues bien, cuando vamos a la cuestión en sí, ¿no? Si tomar creatina puede acelerar la pérdida de pelo, lo mejor que podemos hacer primero es analizar el único estudio que, en teoría, ha demostrado que la ingesta de creatina incrementa la producción de DHT. Pues bien, como digo, este estudio de 2009 se realizó en 20 sujetos que jugaban al rugby y como digo, estos sujetos se dividieron en dos grupos. Un grupo que consumió placebo y el otro grupo se suplementó con creatina amohidrato 25 gramos al día durante 7 días, que esto es lo que llama la fase de carga, y a partir del octavo día se suplementó con 5 gramos al día durante 14 días. Los participantes en el estudio no obtuvieron unos cambios significativos en sus niveles de testosterona. No obstante, a partir del día 7 sí que se obtuvo un cambio significativo en los niveles de DHT en el grupo que consumió creatina. Y en el día 21 estos niveles eran un 40,8% más altos que el grupo de control, que el grupo que consumió placebo. Este estudio ha recibido bastantes críticas por el planteamiento del mismo y los métodos utilizados. No obstante, sí que es cierto que no se han encontrado fallos en los estadísticos utilizados en el estudio. Algo importante a destacar, como digo, es que el estudio analizó la creatina utilizada en los sujetos y la testó para poder comprobar que no tenía hasta 25 diferentes tipos de adulterantes como derivados de la testosterona y estimulantes. De esta forma, en teoría, se evitó la posibilidad de que este incremento de DHT fuera debido a un consumo de testosterona, por ejemplo. Porque sabemos que la testosterona incrementa, evidentemente, a mayor niveles de testosterona, mayor será la cantidad de DHT en nuestro cuerpo. Porque, como digo, la testosterona se convierte en deidrotestosterona a través de la enzima 5-alfa reductasa. Como digo, este es el único estudio aleatorio controlado que ha analizado los cambios en los niveles de DHT en los individuos al consumir creatina. No obstante, hay varios estudios aleatorios controlados que analizaron los cambios en los niveles de testosterona en los individuos que consumieron creatina. En dos de estos estudios, los individuos incrementaron sus niveles de testosterona. En estos estudios se suplementó con 20 gramos de creatina al día durante 6 días y 7 días. No obstante, hay que destacar que 10 estudios aleatorios controlados no encontraron ningún tipo de efecto de cambio en los niveles de testosterona en la gente que consumió creatina. Estos estudios analizaron a pacientes entre 6 días y 10 semanas. Y los individuos consumieron entre 3 gramos y 25 gramos al día de creatina. Y algo muy importante a destacar es que 5 de estos estudios aleatorios controlados analizaron los cambios en los niveles de testosterona libre en los individuos al consumir creatina. Esto es importante porque esta es la testosterona que acaba convirtiéndose en DHT. Y ninguno de estos estudios observó un cambio significativo en estos niveles. Por tanto, la pregunta que deberíamos de hacernos ahora mismo sería ¿Es posible que la creatina incremente los niveles de DHT sin incrementar los niveles de testosterona? Pues bien, esto sí que sería posible. Una de las formas en las que esto podría darse que el consumo de creatina incremente los niveles de DHT pero no incremento los niveles de testosterona, por lo menos de forma significativa sería que sí que incremente los niveles de testosterona libre pero no de forma significativa y no obstante, incremente los niveles de DHT de forma significativa. O sea, que este pequeño cambio en los niveles de testosterona obtenga un gran cambio o un cambio significativo en los niveles de DHT. Y habría otra forma en la que el consumo de creatina podría incrementar los niveles de DHT y esto sería que afectase directamente a la enzima 5-alfa-reductasa hiciera que esta enzima convirtiese más testosterona libre en de hidrotestosterona. Cualquiera de estas dos hipótesis podría ser verdad o ninguna de ellas. La verdad es que con la información, con los estudios que tenemos a mano al día de hoy es difícil saber si el consumo de creatina realmente incrementa los niveles de DHT y en caso de ser así, cuál sería el motivo por el que incrementa estos niveles. Por último, es importante destacar que en todos estos estudios mencionados se hicieron en pacientes que eran hombres que estaban sanos y en todos menos en uno de ellos, estos pacientes eran atletas o eran personas que entrenaban en el gimnasio. Por otro lado, el único estudio que analizó los cambios en los niveles de DHT al consumir creatina aunque sí que obtuvo unos cambios en estos niveles los niveles de DHT se mantuvieron dentro de los niveles normales en el grupo que consumió creatina. Por tanto, a pesar de que es posible que la creatina incremente los niveles de DHT también es posible que este incremento no sea suficiente para poder decir que acelera la pérdida de cabello en aquellas personas que consumen creatina. Y el último punto, y seguramente es el más importante de todos es que ninguno de estos estudios analizó directamente los efectos de consumir creatina y la pérdida de pelo. Por tanto, lo único que podemos hacer es una estimación, podemos hacer un análisis pero no podemos llegar a una conclusión cierta sobre si el consumo de creatina acelera o no la pérdida de cabello. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.